hola amigos bienvenido nuevamente a mi hogar yo soy sandy y en el día de hoy quiero compartirles cómo pueden hacer ideas navideñas para las puertas que no sean coronas de todas maneras aquí les voy a mostrar porque esas ideas las pueden usar en otra parte de la casa y se te van a ver bien bonitas también así que quédense viendo el vídeo hasta el final y recuerden regalarme un like vamos a comenzar para esta primera idea voy a usar estas dos tablitas redondas que las encontré en la tienda del dollar tree son como unos cuadritos ellos tienen una cuerdita pero éstas se las voy a remover a los dos guardaré una de las cuerditas para ponérselo otra vez también usaré esta tela también de la misma tienda es un pedacito de retazo en color rojo y negro lo que haré es poner la tabla redonda encima de la tela para poder cortar un pedazo más o menos del mismo tamaño tú puedes usar cualquier tela navideña que tú tengas más elegante o más bonita enseguida usaré este adhesivo en aerosol para pegar la tela entonces solamente es rociarlo encima de la madera y pondré la tela arriba no importa que te quede arrugado un poquito tú lo puedes despegar de la tela y volverlo a pegar así por los lados si necesitas más pegamento puedes rociar le otro poquito por los lados le hice eso a las dos maderas redondas enseguida entonces van a cortar todo el borde citó de esta manera será mucho más fácil porque si cortas la tela redonda y se la pones muchas veces no queda exacto de esta manera se me hizo mucho más fácil voy a volverle a poner la cuerdita para poderlo colgar pueden usar otra esta es una cabulla pero pueden usar una cinta o algo más bonito si ustedes quieren hacerla elegante pero solamente a un solo círculo también encontré este copito de nieve en la tienda del dólar y voy a pintarlo pero en color blanco quiero que resalte pero puedes pintarlo también en color rojo necesitaremos también un pedazo de tela como de fieltro en el color que usted quiera yo quiero blanco y voy a hacer unas letras pueden ponerle gozo pueden ponerle paz yo le voy a poner joy que quiere decir gozo en inglés pero aquí tú puedes ponerle lo que tú quieras ya después de que tengan la letra que ustedes quieren entonces la van a pegar este es un pegamento para tela solamente le voy a echar un poquitito ahí a la letra y se lo voy a pegar pueden usar también como calcomanías como algo de sticker también les quedaría muy bonito hice lo mismo con la última letra que le puse el pegamento y lo pegué ahí sobre el círculo voy a poner joy pero el copito de nieve va a ser la o entonces una vez que estuvo seco voy a usar el pegamento pero de madera para poderlo pegar ustedes le pueden poner un tornillito ustedes le pueden poner también otro pegamento pero que sea fuerte porque si esto va a estar afuera al exterior para que así no se te vaya a desarmar por último voy a ponerle unas ramitas de pino con unas cerecitas con la silicona caliente pero también le puse un alambre para que quedara bien pegado y mira qué bello que da esto para decorar cualquier parte de tu casa para esta segunda idea voy a usar platos desechables de los que tú quieras estos son de plástico o pueden usar una tapita de estas de las galletas cualquier cosa que recicles voy a usar también esta tela que es en realidad una funda de satín de la tienda del dólar tree entonces vamos a aprovechar porque es de color rojo fuerte y lo vamos a cortar un poco más grande que el plato yo lo voy a cortar de 19 pulgadas que son como 48 centímetros de ancho y de largo lo que tiene una funda entonces la voy a cortar también a los lados porque de éste me salen dos de estas decoraciones que vamos a hacer entonces voy a poner el platito encima y lo voy a tapar así como con las esquinas lo van a arrugar un poquitito lo apretan bien para que quede bien forrado lo pueden usar cualquiera de los dos lados y ya con una liguita un cauchito lo van a amarrar bien en la parte de arriba de la tela y mira qué lindo va a quedar como si fuera una esferita navideña le van a cortar el exceso y ahora la pueden decorar yo voy a usar esta decoración que es un encaje en color dorado y lo voy a empezar a poner desde la parte de arriba hacia abajo pegándolo con silicón caliente y también por la parte de atrás para que quede bonito por los dos lados le voy a hacer como unos tres de estos esta decoración la pueden usar en el arbolito de navidad así las pueden meter se ve lindo sino colgados en un marco de una puerta en el espejo en la chimenea o si no en la puerta de la entrada de la casa se ven súper lindos también hice este otro pero este los puse de otra manera diferente de lado a lado luego lo crucé también otra vez de lado a lado y al final lo puse de arriba hacia abajo y mira cómo va quedando de precioso pero aquí tú puedes inventar muchísimas cosas porque ya ven que las esferas tienen muchas decoraciones bonitas así que hice estos dos de color rojo y también estos en color beige entonces enseguida lo que vamos a hacer es vamos a tomar una de las esferitas y vamos a ponerle una cinta del color que ustedes quieran lo amarran bien lo van a cortar le van a dejar suficiente espacio para que puedan colgar la otra esferita sin cortar la cinta van a quedar pegadas las dos le van a hacer varios nuditos esto va a ser para poderlo colgar y ya después lo que hice fue poner unas ramitas entrelazadas en la parte de arriba puse una con la otra lo amarré con un limpia pipas o lo pueden hacer con un alambrito y ya después le puse silicón caliente y lo pegué ahí arriba y por detrás lo amarré o también puedes hacerle una forma de ganchito con la cinta y se lo pones ahí para que lo cuelgues en cualquier lugar después corté dos pedazos de cinta alambrada o cinta con alambre para poder hacer unos moñitos los pegué con los limpia pipas y los uní uno con otro usando el mismo alambre esto es súper fácil de hacer y ya nomás le ponen un poquito de pegamento y lo enredan el alambre en la parte de atrás bien para que no se te vaya a despegar esta es una manualidad navideña bonita y elegante con materiales muy fáciles de conseguir y listo hacen todos así de diferentes colores si quieren y les queda súper precioso para que lo pongan en navidad just say the word and we can leave this place i'll take you anywhere you want para nuestra tercera idea usaré estos arbolitos blancos de la tienda del dollar tree les quité la parte de la punta no necesitamos sino el arbolito y lo abrí todo las ramas bien pero las dejé así aplastaditas hice lo mismo con el otro y ya enseguida puse uno en frente del otro las partes así como del tubo y ahora los voy a pegar pero usando un alambre para que quede bien pegado tienes que hacerlo varias veces para que quede bien fuerte también conseguí unas ramitas verdes y las voy a poner una a un lado y la otra al otro lado también les puse el alambre hacia alrededor en el tallo para la siguiente decoración voy a usar unas ramitas de cereza que se están usando tanto pero les voy a quitar el tallo lo voy a cortar y les voy a sacar la hoja que trae solamente va a ser el tallito y las cerezas como el ramillete voy a poner tres de ellas y lo que hice fue encrustarlas en el alambre que ya había ahí no se preocupen que eso no se les va a caer porque ahorita al final lo que voy a hacer es que voy a cortar un pedazo de cinta vamos a ponerle cualquier tipo de decoración aquí le estoy poniendo unos pinitos de pino le pueden poner estrellitas esferas lo que ustedes deseen y le van a poner un ganchito también con cualquier cinta para que lo van cuelguen o si no lo pueden dejar para una mesa también se le ven bonito para el comedor para la mesa de la entrada enseguida voy a cortar cuatro pedazos de cinta con alambre para poder hacer un moño van a cortar dos grandes dos pequeños y van a hacer los moñitos pegándolos con el alambre o si no con el limpia pipas le vamos a hacer esto a todas las cintas que cortamos les van a hacer en forma de moñito pero se me olvidaba que tienen que forrar el tallo como les había dicho forrenlo con una cinta con algo bonito también que les salga entonces ya una vez forrado uní cada moñito primero los grandes en forma de cruz y después los pequeñitos usando igual el mismo alambre y ya después puse el grande con el pequeño y quedan súper lindo estos moños y muy fáciles de hacer y ya después lo pegas ahí en la mitad con silicona caliente y también le hice varios nuditos en la parte de atrás con el mismo limpia pipas aquí les voy a enseñar este primero fue el que hicimos y este otro lo hice con otras decoraciones en color dorado brillante y en rojo también otra idea pero quedaron un poco parecidos y caminando no ha movido ser y en el que renda aquí bueno amigos espero que te haya gustado esta y todas las otras ideas que están fáciles bonitas espero que te inspires y puedas decorar tú también en navidad así que besitos a todos recuerden compartir este vídeo regalarme en un like y visitarme también en mi otro canal que se llama sandy y fercho blogs nos vemos en un siguiente vídeo chao y